Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció que los consejeros del INE determinaron la mayoría calificada de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en la Cámara de Diputados, en apego a la Constitución y aseguró que fueron mentiras y un descaro las declaraciones de los partidos opositores respecto a la sobrerepresentación.